Con qué Quijote se tocó competir, ¿eh? Yo quería compartirlo. No, quiero compartirlo con mi amigo Nano, un gran luchador por los derechos humanos. Un aplauso para él. ¡Vale, Nano! ¡Nano! ¡Nano! ¡Venga, Nano! ¡Venga, Nano! Le queremos decir a la gente, perdón, Rafa, que es un picotazo, Nano, ¿eh? Es un gran luchador y un gran trabajador, así que yo no compito, jamás competiría con Nano. De competir, perdería. Esto es un error que ha cometido el jurado, así que le agradezco muchísimo a ver si equivocaron hacia mi favor. Voy a aprovechar el error para decir dos o tres cosas, nada más. Gracias a mi productora, Rosanna Cortosa. Una alegría que esté acá. Creo que Claudio Graciela Gustavo es un gran amigo, un gran compañero también que va a dar plata. No tengo... Claudio, vení por favor. No pienso competir con él. Claudio Graciela, un aplauso para un gran conductor, un gran compañero. Disculpe que le desarmé un poco, porque hemos viajado bastante todos. Pero usted siempre donde está el niño, mire como que es otro. No le damos ningún lío, simplemente ordena las cosas en mi alma. Señores, si estos no son Quijotes, la tata completa, fuerte el aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! A los tres tipos de periodismo de investigación. Yo, acá compito con mis compañeros. Lo que hago con mis compañeros, es compartir. Compartir las emociones, las alegrías. Yo tenía... Mirá, me sentía allá, no tenía permiso de ganar. Me sentía allá, me dijeron que no me lo hubiera ven acá. Bueno, siempre, muchas gracias. Estoy contento que le hayan salido bien las cosas a Marisa y a Charly. Celo mucho que le hable a Marisa. Bastante espero que haya pasado y va a pasar muchos más todavía, afortunadamente, porque la atención es necesaria. Nosotros sabemos que hace mucho que estamos. También sé que está García Napo por ahí. También. De nada, García Napo, que ya tengo. No, porque ya subiste muchas veces. No, no te subas, ya subiste mucho vos. García Napo. También está Bocachi por ahí. También está Amoyo, digo. Toda gente joven. Hemos empezado todos de hace poco, hace nada empezamos. ¿Qué será? Veinticinco años, apenas. Bueno, somos jóvenes, bellos, hermosos, todos. Quijotes, divinos, todos. Lo único que digo, ya me voy. Lo único que digo, y además me entrego un premio Papá Noel. Esto sí se lo voy a contar a muchachos. Bueno, no, lo único que quiero decir es que cada uno en su lugar y cada uno lo cita en su lugar, en su micrófono. Es cierto que esto necesita mucho del ego, necesita mucho de uno mismo para estar presente, pero siempre tengamos presente que el yo es la destrucción de nosotros. El yo destruye a nosotros. Si nosotros podemos construir sobre el conjunto, vamos a ser mejores en lo individual y en lo colectivo. A nuestro pueblo mucho daño le han hecho, le han vendido tanto, han sido tan canallas, tantas veces han tergiversado la verdad, le han ocultado tantas veces. Hemos sufrido derrotas culturales, pero el pueblo que es sabio va reconstruyéndose a sí mismo. Nosotros tenemos una tarea más grande, más chica, más humilde, pero nosotros, desde nosotros, podemos darle lo mejor a nuestro pueblo, porque se lo merece. No merece tanta canallada, no merece tanta infamia, merece nuestro pueblo todo. Nuestro pueblo merece lo mejor. Por eso, compañeras y compañeras, los invito, me convido, voy a donde quiera, vengan conmigo. Vamos a construir algo distinto en el conjunto, para que todo sea mejor para con todos nosotros, mejorando nuestros contenidos. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Muy amor! ¡Muy amor! La categoría Periodismo de Investigación, el programa Ganadores, Todo al Aire, el programa de Juan Manuel Rapacioli, de FM del Sol, de la ciudad de Mar del Plata. Sí, soy distinguido, no lo he tomado esto como una competencia, lo he tomado como un hecho más para compartir con mis compañeros, en el caso de Nano Williams, de Azul, y Claudio Glaciar, dos grandes trabajadores en los medios. Creo en eso mucho, creo más en el nosotros que en el yo, así que en eso trabajo, tanto en los medios de comunicación, como en el desarrollo social y político, donde me toca afortunadamente estar, el movimiento me ha, de tanto en tanto, me otorga alguna responsabilidad y trato de cumplirla con ese sentido. Esto es, en definición de un premio, no lo tomo de ese modo, lo tomo exactamente como lo que acabo de decir, justificar estar con mis compañeros y compartir con ellos las distintas impresiones. Y me gusta mucho andar por los distintos lugares del país, compartiendo las experiencias que tienen en relación a la comunicación, en relación a lo social y en relación a lo político. Y estas son las oportunidades. Usamos un medio de comunicación, la radio, a veces una página en un Face, aparte de un Tweet, o el medio más idóneo que sea para el momento adecuado. Pero siempre está la mejor de las posibilidades, que es compartir con los compañeros, mano a mano, cara a cara, y decir lo que tenemos que decir, y escuchar particularmente con las problemáticas comunicacionales que tienen cada uno. Hay una realidad, una preocupación sobre el tema de la ley de medios, el artículo 161, que está interdicto con la justicia, y que dentro de poco esperemos las cosas cambien. Pero se nota en cada lugar que la ley de medios muy lentamente va avanzando, al ritmo que tiene que avanzar, más allá de nuestras ansiedades, afortunadamente fue un logro popular, y el pueblo mismo lo ha hecho propio y lo va haciendo cumplir en cada lugar de la patria. Gracias.